Yo estoy segura que si el día que se llenó la casa de Mauricio Funes y que se llevaron sus pertenencias de intimidad personal, hubiese estado Mauricio Funes, lo hubieran llevado porque ya llevaban ahí la orden de captura y eso sin haberse dado una sentencia o un juzgamiento. Nosotros no sabemos, ¿verdad? Que se nos ha informado, pues sí, no lo puedo decir, pero llevaban ya la orden de captura. La propia diputada del FMLN acepta y confesa que tenía orden de captura, ¿cómo es que el FMLN le aconseja a Mauricio Funes que se quede en Nicaragua para obstaculizar la justicia en El Salvador por presuntos delitos de corrupción?